Bienvenidos a Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Aquí les presentaremos las acciones que realiza la entidad en cabeza de la Procuradora Margarita Cabello Blanco, en beneficio de los ciudadanos. Hubo brigada de la salud en la parte de la Procuraduría, donde la compañera Embera hubo la parte de esa nación. Representando a la sociedad. Va a estar Coconuco, va a estar Pasto, sí va a estar el resto de pueblos. Y vigilando la garantía de los derechos de todos los colombianos. En eso está trabajando la Procuraduría, las instrucciones de la doctora Margarita Cabello. Bienvenidos. Desde el pasado 30 de septiembre, más de mil indígenas se asentaron justo aquí, en el Parque Nacional en Bogotá. Desde ese mismo día, la Procuraduría General de la Nación ha estado velando para garantizar sus derechos, ya que el Estado colombiano les otorga una protección especial para la vida digna. Soy Néstor Mauricio Areisa Morillo, Procurador II Distrital de Bogotá, encargado de la Procuraduría Distrital I, también de Bogotá. El día de hoy nos encontramos aquí en el Parque Nacional, acompañando a las comunidades indígenas que están haciendo presencia hace más de 30 días, con una situación bastante compleja, ya conocido no solo en el distrito, sino a nivel nacional, en la cual se están haciendo una serie de exigencias, de requerimientos, de reivindicaciones de sus derechos, para lo cual, por instrucciones directas de la señora Procuradora General de la Nación, en coordinación también con la Procuraduría Delegada para Asuntos Cécnicos, hemos estado acompañando el espacio y los estamos apoyando en la medida de nuestras posibilidades respecto de los trámites y requerimientos que tengamos que hacer a las entidades del orden distrital y las del orden nacional con asiento aquí en la Ciudad de Bogotá. Ustedes pueden observar, hay una cantidad infinita ya de carpas, tenemos una población aproximadamente de mil personas, en las que el 45-50% son menores de edad. Y cuando hablo de menores de edad no hablo de los de 18 años, 14 o 15, 17, estoy hablando de infantes, absolutamente infantes, niños pequeños, que necesitamos que esta situación ya llegue a un término de solución. Por cuanto a las condiciones, hoy tenemos un día soleado, pero las condiciones climáticas de Bogotá han sido supremamente fuertes. La lluvia ha sido inclemente, el frío en horas de la noche y la madrugada castiga de manera dura a estas comunidades que se encuentran en este sitio. Debo reiterar la disposición de la Procuraduría, en cabeza de nuestra señora Procuradora General, la doctora Margarita Cabello, para acompañar todo este proceso y buscar la solución lo más pronto posible a este tema. Desde el pasado 4 de octubre empezaron a llegar al Parque Nacional en Bogotá cientos de indígenas provenientes de Chocó, Amazonas y Caquetá, entre otros lugares, según ellos, desplazados por la violencia. ¿Por qué están aquí en esta minga? Porque estamos reclamando unos derechos de vivienda, salud, educación, todo. Estamos luchando. En este momento hay aproximadamente 1.370 personas de 13 comunidades indígenas que integran el grupo Bacatá y que aseguran estar en este sitio emblemático de la ciudad por la defensa de sus derechos. ¿Por qué está acá en esta minga? No, es que tenemos derecho a reclamar vivienda, salud, educación, etcétera. Entre las comunidades indígenas están los Pijao, Nasa, Cubedos, Guayú, Dóvida, Emberacatío y Emberachamí, entre otros. Cada comunidad tiene su propia autonomía y un gobierno propio. Aseguran que todos piensan en un trabajo colectivo en pro de sus derechos, costumbres y creencias. Mauricio Areiza es el Procurador Segundo Distrital, encargado también de la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá. Señor Procurador, ¿qué es lo que está pasando aquí en el Parque Nacional? Bueno, aquí hay una situación bastante compleja que se está presentando por la presencia de las comunidades indígenas que sienten que no han sido atendidas en el marco de su enfoque diferencial por el Distrito Capital, es decir, la Alcaldía de Bogotá. Han manifestado una serie de requerimientos, inquietudes que aspirábamos fueran resueltas de una manera mucho más pronta y oportuna. La Procuraduría General de la Nación, en pro de garantizar los derechos humanos de todos los colombianos, ha estado acompañando esta minga indígena desde el comienzo. Estas personas, en la mayoría de los casos, son desplazados por la violencia. Han salido de sus territorios. La mayor parte de ellos viene del Chocó, de Rizaralda, de Nariño, inclusive del Valle del Cauca. Llegar a una conclusión efectiva, satisfactoria, donde podamos decir la situación tiene un norte, tiene un humo blanco, digámoslo de esta forma, pasa por una de las entidades del orden nacional y es la Unidad Nacional de Víctimas. El plan de retorno y reubicación es fundamental, es clave que se estructure y se lleve a cabo en el menor tiempo posible, garantizando la dignidad de estas personas en el regreso a su territorio. Una de esas personas desplazadas por la violencia es esta mujer, María Violet Medina. Bueno, pues yo soy una mujer indígena del pueblo Nasa, de Tierra Adentro, defensora de derechos humanos, creo que como principio a la vida. Y pues estoy aquí como apoyo técnico al proceso de autoridades indígenas Bacatá, que estamos aquí en el Parque Nacional en Resistencia. Esta mujer asegura haber sido desplazada en dos ocasiones, una en el año 2006 y otra en el año 2014. En las dos oportunidades, dice que fue víctima de la violencia por parte de grupos al margen de la ley. Llegué a esta ciudad, pues no tenía más para dónde llegar, sí. El tema del conflicto armado ha sido un tema que ha afectado, yo diría que a todos los colombianos, pero más a los pueblos y las comunidades indígenas, que ha generado no solo masacres, desplazamientos forzados, sino pues que nos ha llevado al borde de un exterminio físico y cultural, espiritual también. Y pues eso ha hecho que uno llegue a una ciudad como esta, sin nada. Yo cuando llegué a esta ciudad, lo único que tenía es lo que yo creo que tengo hoy puesto, una muda de ropa. María Violet cierra sus ojos por un instante para recordar cómo era su vida en Tierra Adentro, en el Cauca. No, pues tenía todo, sí, la cercanía, no solo el contacto con la naturaleza, los sitios sagrados, sino que se tenía una tranquilidad, una tranquilidad demandante a lo material incluso, de no tener que pagar servicios, de no tener que pagar un arriendo, porque si no lo pago me van a sacar, no tengo un techo donde vivir yo y mi hijo. Esa, no sé, esa cuestión que se vuelve la ciudad tan triste para uno, porque acá si uno no tiene cómo comprar un plátano, uno se lo come. En el territorio pues uno siembra, cultiva, y pues no tiene que vivir todo lo que nos toca vivir a nosotros acá, sí. Entonces pensar en el territorio es pensar en un buen vivir, en una calidad de vida. Dice que también recuerda con nostalgia sus años como docente en su pueblo. Bueno, yo caminaba cuatro horas para llegar a la escuelita, era una escuela de tablas, eso quedaba en el Alto Brasil, pero era bien, era tranquila. Uno caminaba, yo me encontraba muchos animales como culebras, pero era tranquilo, sí, era tranquilo hasta que se empezó a surgir el tema de reclutamiento a menores y pues pasó todo lo que pasó en la escuela. Sí, asegura que vio en carne propia cómo los grupos al margen de la ley se llevaban a los niños de su región. Un tema bastante doloroso, no solo como uno que lo ha tenido que vivir, sino las realidades que viven el sector indígena, el sector campesinado, el sector afro, raizal, palenquero, y sobre todo las poblaciones que somos vulnerables, y que estamos a las periferias o a los rincónitos de este país donde no llega, allá no tenía energía, entonces eso es el diario vivir. María Violet, una mujer indígena del pueblo Nasa, dice que jamás podrá olvidar lo que sucedió en aquella época. No se puede escribir porque uno tiene que vivirlo para poder acercarse, pero podría decir que uno se siente tan vulnerable y tan, no sé cómo decir la palabra más acertada, se siente como tan frágil de ver que uno no puede hacer nada porque pues si no te violan o te asesinan adelante los niños, pues tú no puedes más hacer, ¿sí? Y es muy duro. Y no me gusta recordar, no me gusta porque es muy duro. No quiero, o sea, yo creo que los pueblos hemos tenido que vivir una desgracia tras otra, tras otra, y no se cansa un estado, no se cansa las condiciones. En ese momento no era mamá y traté de defender, pero soy esto, una mujer simplemente. Uno vive eso allá en el territorio, pero llega a una ciudad como esta y lo sigue viviendo. A ella le tocó salir como desplazada por la violencia, pero dice que su familia aún permanece en la tierra que la vio nacer. Mi mamá pues sigue en tierra adentro, mis hermanos otros están en el Huila, la mayoría están en el Huila. Ellos están allá. Todavía, bueno, un hermano ha sufrido reclutamiento y lo que hemos hecho es que se salga del territorio y esté en otro territorio cercano. Pero esta ciudad es muy dura, esta ciudad es muy dura para llegar a uno como indígena. Entonces hemos tratado de mantenernos lo más que se puede en el territorio. Asegura que precisamente por eso, por todo lo que le tocó vivir, es que se convirtió en una de las líderes indígenas que hoy representa a su raza. Y eso fue lo que hizo que esta María Violet llegara a esta ciudad y hace cinco años emprendiera un proceso para seguir defendiendo los derechos individuales y colectivos, no solo de las mujeres, sino pues de los pueblos y las comunidades indígenas que hemos sido víctimas del conflicto armado a lo largo y ancho de estos más de 60 años. María Violet es tan solo un ejemplo de lo que aseguran estos 13 pueblos indígenas, los trajo al Parque Nacional en Bogotá. En eso está trabajando la Procuraduría, las instrucciones de la doctora Margarita Cabello, Nuestra Señora Procuraduría General han sido muy puntuales. Tenemos que agilizar este proceso, tenemos que garantizar mientras se materializa este proceso que estas personas que están acá tengan unas mínimas garantías de permanencia. Claro que garantías de permanencia, casi que a la interperie, suena contradictorio, pero de alguna forma nosotros tenemos que encontrarlas. En otro punto de vista, también buscar espacios que la Alcaldía pueda entregar donde ellos puedan pernoctar, salir del espacio de aquí, del Parque Nacional. El caso de María Violet es tan solo uno entre miles de indígenas que aseguran haber dejado sus territorios víctimas de la violencia por grupos al margen de la ley. Desde la llegada de más de mil indígenas aquí, al Parque Nacional en el centro de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación ha venido liderando varias mesas de diálogo que permitan el retorno, la reubicación y la integración de los pueblos indígenas. La Procuraduría General de la Nación ha estado acompañando la minga indígena que llegó desde el pasado mes de octubre al Parque Nacional, buscando la garantía de los derechos de los 13 grupos que conforman la comunidad Bácata. Creemos también que igual el distrito ha hecho un ejercicio ofreciendo unos inmuebles, pero ellos mantienen una unidad y esa unidad es la que entendemos no puede ser rota, no puede ser disuelta, porque como unidad y como comunidad tienen que permanecer juntos. Aunque el tema es muy complejo y de largo alcance, para la Procuraduría es uno de los temas prioritarios. El tema es muy grande, esto no lo podemos abordar en una semana ni dos semanas, el tema es estructural y de fondo. Lo que se vive aquí en el Parque Nacional, como ustedes lo pueden ver, es el reflejo de lo que está sucediendo en muchos territorios del país. Hace algunos días, un grupo de la Procuraduría encabezado por el Procurador Distrital visitaron los cambuches instalados en el Parque Nacional. Se aprovechó la visita para hacer una reunión con algunos de los líderes de los pueblos indígenas. No es una mera labor de cumplimiento de una función de vaya y esté pendiente qué es lo que podemos hacer, qué no podemos hacer, a quién hay que llamar. No, esto va mucho más allá de eso. La instrucción que nosotros tenemos directamente de la señora Procuradora de la Nación, la doctora Margarita Cabello, es estar atentos, supremamente atentos a todo lo que está pasando acá en el Parque Nacional respecto de ustedes, de la comunidad. El papel de la Procuraduría General de la Nación ha sido muy importante en estas mesas de diálogo. Y gracias a Procuraduría es que a distritos se le hizo entender que no necesariamente debía existir un reconocimiento por parte del Ministerio del Interior, como ustedes dicen, no es que reconozca, es una anotación para que diga eso, no es autoridad. Le dijimos, no, 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 las formas no están por encima de lo que sí es importante en este momento. Sí o sí hay unos líderes que están representando una comunidad. Esa fue una de las primeras barreras que nosotros tuvimos que derribar como Ministerio Público, Procuraduría, Defensoría y Personería para lograr, de alguna manera, que se instalara la mesa de diálogo que ya lleva unas semanas lo digo y utilizo este término caminando. La mesa de diálogo sirvió para escuchar todas las voces. Puebla en Vera, llámese cativo, llámese chamí, llámese dóvida, ya no van a estar más solos, ya va a estar Ainaza, va a estar Yanacona, va a estar Muisca, va a estar Coconuco, va a estar Pasto, sí, va a estar el resto de pueblos, porque nosotros ya entendimos que las peleas no se ganan solitos, que nos toca la colectividad, recoger ese mandato de la unidad y unificarlo. Hay un interés directo de la alta dirección, de la Procuraduría, no solo poner el término de una manera plana de acompañarlos, nosotros más allá de una presencia física, estamos tratando y logrando situaciones con las entidades que sí tienen que resolver de fondo esta situación. No solo estamos acá, es que también estamos allá y estamos tratando de que ese proceso o ese plan de retorno a las ubicaciones sea integral. Desde la llegada de estos indígenas al Parque Nacional, la Procuraduría General de la Nación ha estado ayudando para que las entidades del distrito cumplan con su labor a cabalidad. Jenny Cheche Pepe es del pueblo Embera, Catío, ya está a punto de dar a luz y gracias a la acción oportuna de la Procuraduría General de la Nación se logró que un hospital del distrito la atendiera. Está bien. ¿Qué te hicieron en la brigada? Que ya le hicieron todo el examen, lo mando médicamente, vitamina, yo le mando este. Como Jenny casi no habla español, el coordinador de la Guardia del Pueblo Cubeo nos interpretó el sentimiento de Jenny. El 22 de octubre hubo brigada de la salud en la parte de la Procuraduría donde la compañera Embera hubo la parte de sanación en la parte de salud donde acá hay 1.400 indígenas ya 1.600 con Emberachamí que están un poco enfermos en la parte de su salud. ¿Qué ayuda les prestó la Procuraduría? La Procuraduría nos ayudó en la parte de la salud con los 14 pueblos indígenas que encontramos acá en la Minga permanente en la parte del Parque Nacional. Eso fue uno de los puntos que más nos preocupaba y era la atención de salud en estas condiciones de la comunidad no solo de los menores los infantes que son muchísimos sino también de las mujeres también de los adultos mayores de ellos sus autoridades tradicionales que quedaran con unas mínimas condiciones de atención de salud se nos presentaron varias situaciones han habido menores que han ingresado a UCI en establecimientos de salud de aquí del distrito algunos ya han mejorado bastante se logró entonces que la Secretaría Distrital de Salud interviniera acá Yonema Arevalo es uno de los coordinadores de la Guardia Indígena quiso vestirse de manera apropiada según él para contarnos lo que representa el traje que se puso hoy vi un vestuario con corona que es la parte desagrada nuestro bastón de mando la parte de conexión el vestuario de la protección con las plumas de libertad y como la Procuraduría General de la Nación ha hecho presencia permanente en este lugar durante estos meses los indígenas reconocen ese trabajo La Procuraduría estuvo muy bien hubo un tema explícito a pesar que no vinieron las que estábamos esperando esperemos que de la próxima reunión lleguen todos para tener una mesa de acuerdo En un cambuche improvisado dentro de la minga realizada en el Parque Nacional se escucharon todas las voces con el fin de tratar de llegar a algún acuerdo Pero también entiéndanos que las personas que estamos aquí en terreno sí estamos y entendemos qué es lo que está pasando y lo tenemos supremamente claro Señor Procurador independiente de todas las falencias que ellos están manifestando muchos de los indígenas reconocen el trabajo de la Procuraduría y dicen mire si no hubiera sido por la Procuraduría esto estaría terrible ¿qué se le puede decir? ¿cuál es el llamado para estas personas? No primero uno tiene que aprender a entender a las comunidades indígenas no es estar hablando con una persona de nuestro entorno cultural ellos son una cultura completamente diferente entender eso es el primer paso para poder interactuar con ellos para poder entenderlos y así identificar cuáles son las necesidades reales de ellos nos han agradecido efectivamente nuestra permanencia nuestro acompañamiento las gestiones que hemos hecho ante el distrito ante la entidad del orden nacional como le digo diciendo para que esto se solucione lo más pronto posible claro que esperamos muchas veces que esto sea más ágil y es lo que estamos tratando de hacer y si nos satisface y como entidad como ministerio público que la gestión directa de nuestra señora procuradora la doctora Margarita Cabello se vea reconocida se vea agradecida muchos podrán entender es que esa es la función sí pero por más función que sea esto también tiene que nacer Fajuraduríes muchas gracias a los que ustedes han venido por acá a las partes de nosotros como en Verandóvila y aunque los líderes indígenas sean renuentes a decir gracias si reconocen que la Procuraduría General de la Nación ha desempeñado un papel fundamental como garante de los derechos humanos yo lo que puedo decir es y reconocer el papel relevante que tiene la Procuraduría en el ejercicio eso sí lo puedo reconocer que para nosotros es indispensable e importante que la Procuraduría no solo nos suelte sino que su accionar esté ahí todos los días y sobre todo esté en ese marco de poder decirle a la entidad venga tienes que cumplir o esto es y yo creo que en eso sí para nosotros nos encontramos con la Procuraduría y es primordial que esté ahí no solo que esté ahorita que esté siempre la Procuraduría General de la Nación entonces de puertas abiertas no solamente para comunidades indígenas sino para cualquier persona cualquier colombiano que se acerque a la Procuraduría y allá va a encontrar una mano amiga completamente este ejercicio lo estamos haciendo con la comunidad que se encuentra aquí en el Parque Nacional que son los indígenas pero si entramos al entorno funcional de la Procuraduría distrital estamos recibiendo un promedio entre 2.400 y 2.600 radicados mensuales eso si lo sumamos al año tenemos prácticamente 30.000 solicitudes de todo tipo de todo tipo que nosotros tenemos que atender y estoy hablando por una Procuraduría ahora son dos Procuradurías distritales estamos hablando de más de 50.000 radicados anuales que nosotros estamos recibiendo estamos atendiendo estamos a todo vapor a toda marcha queremos hacer más pero lo estamos llevando hasta nuestro límite y un poquito más allá agradezco a la Procuraduría General de la Nación por habernos acompañado en este espacio el cual es muy importante para el reconocimiento de nuestros derechos y así mismo poder dar como un inicio y conocer todo el proceso que se debe de tener en cuenta para todos los pueblos indígenas agradezco mucho y muchas gracias gracias a la acción oportuna de la Procuraduría General de la Nación estos pueblos indígenas han podido recibir toda la atención y cuidado de otras entidades del Estado el Estado colombiano les proporciona una protección especial a los indígenas aquí los ciudadanos preguntan y la Procuraduría responde la Procuraduría la Procuraduría responde quisiera saber qué ha hecho la Procuraduría al respecto de la contingencia de la comunidad indígena del Parque Nacional hemos estado en seguimiento a la atención de la comunidad indígena en el Parque Nacional realizando las observaciones y recomendaciones en varios puestos de mando unificado que hemos considerado pertinentes para la atención de dicha comunidad desde el arribo de esta comunidad indígena al Parque Nacional el 29 de septiembre de la presente anualidad la Procuraduría General de la Nación instó a la alcaldesa mayor de Bogotá para que acudiera a mesa de diálogo con la comunidad indígena presente en el Parque Nacional lo cual finalmente surgió mediante la representación delegada desde la administración distrital instalándose finalmente la mesa el pasado 23 de octubre de 2021 con la vocería y el equipo técnico de la comunidad indígena del Parque Nacional y el acompañamiento del Ministerio Público ¿Cómo es el proceso de solicitud al registro de víctimas indígenas? Atendiendo lo que está estipulado en la normatividad el artículo 184 del decreto 4633 de 2011 por el cual se dictan las medidas para la atención a la población indígena víctima del conflicto armado interno y en concordancia con el artículo 155 de la ley 1448 de 2011 esta solicitud se hace ante el Ministerio Público es decir las personerías municipales la defensoría del pueblo que en el territorio tiene a las defensorías del pueblo regionales y a la Procuraduría General de la Nación que en territorio tiene a las procuradurías provinciales y a las procuradurías regionales teniendo en cuenta que esta solicitud es el reclamo de un derecho se enmarca dentro de lo que puede ser la puerta de entrada a la activación de la ruta para la atención a la población indígena que se considera víctima del conflicto armado en ese sentido es importante tener o garantizar la reserva la confidencialidad la seguridad de la información y también tener el debido cuidado para el no traslado de la carga de la prueba en modo tiempo y lugar de daños ocasionados al solicitante de la declaración que en su momento se considera víctima de algún hecho victimizante en el marco del conflicto armado ¿Cuál es el llamado a la Procuraduría frente a la situación de la población indígena en el Parque Nacional? Entendiendo que esta comunidad indígena que se encuentra en el Parque Nacional es en su mayoría sino en su totalidad víctima del desplazamiento forzado el llamado que se hace desde la Procuraduría General de la Nación es en el marco del auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional dado para la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en su sentencia T025 de 2004 dado también este auto para la protección de los derechos fundamentales de las personas y pueblos indígenas desplazados o en riesgo de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado esto concierne por la afectación diferencial del conflicto armado y su impacto en los pueblos indígenas hasta aquí el programa de la Procuraduría General de la Nación nos vemos en una próxima emisión de la Nación de la Nación